Con el lema de la Semana Andina de la Prevención de Embarazos en Adolescentes, el Instituto Departamental de Salud quiere abrir un lugar de discernimiento a la grave problemática que se viene enfrentando en muchos hogares e instituciones educativas por el aumento de casos de menores embarazadas. La problemática, si bien es cierto que usted menciona, las cifras estadísticas no han mejorado, antes por el contrario vamos en aumento, yo tengo una información con respecto a la estadística 2014 al 31 de mayo de este año con relación al nivel nacional, son estadísticas vitales y también con población DANE. Si bien es cierto el porcentaje a nivel nacional en menores de 14 años está de 1%, nuestro departamento está en el 1.4% y en jóvenes adolescentes de 15 a 19 años el porcentaje de embarazos en adolescentes a nivel nacional es del 21% y en nuestro departamento ya estamos con el 24%, si usted se da cuenta la cifra sigue en aumento, a pesar de todas las actividades, las coordinaciones intersectoriales, los compromisos con los diferentes sectores y actores, ha sido como difícil. La falta de un buen diálogo y comunicación entre padres de hijos y el manejo de la información sexual dentro de las instituciones educativas como también la proliferación de contenidos sexuales dentro de la sociedad podrían ser algunos de los agravantes y factores que estén influyendo en este fenómeno social. La implementación de un COMPES, el COMPES 147, que es una estrategia nacional que se está llevando a cabo acá hace más o menos dos años y medio, tres años. Esto, digamos, se ha propuesto la generación de espacios para jóvenes institucionales para generar estrategias de prevención y digamos que también se están haciendo, por ejemplo, municipalmente, hay campañas propias de cada municipio. Pasto tiene una campaña que se llama Diálogo y Derechos, que la dirige la Secretaría de Salud a través de la ESE municipal. Institucionalmente, pues ya en este momento se están generando espacios para acompañar a las madres ya gestantes. Se hace un llamado para que en esta semana del 22 al 27 de septiembre acudan padres de familia y los adolescentes a los diferentes estamentos de salud que existen en la región y reciban la información pertinente y así se evite seguir aumentando estadísticas perjudiciales para el desarrollo integral y social de la población joven de Nariño.